Sí, por supuesto. Al final yo valoro muchísimo la competitividad de Juan y el que siempre quiere ser protagonista y siempre quiere la pelota y siempre se quiere hacer presente del cara al gol. Al final es un referente de este equipo, sin ninguna duda. Defensivamente yo creo que hoy el comportamiento fue bueno. La realidad es que ellos, la opción que nos generan, que pegan el poste de Julián, es invalidada por fuera de juego y después tienen una opción que terminan encontrando ahí por cuestiones, muy propias de la superioridad numérica, tiempo y espacio para poder tirar un centro. El equipo queda desajustado porque viene precedido de un primer rechace bastante bueno y ahí se desajusta la línea defensiva y nos hacen ahí el empate. Pero en términos generales yo al equipo defensivamente lo he visto comportarse mucho mejor, va en una línea ascendente en cuanto al rendimiento y bueno, soy, repito, frustrados y amargados por dejar dos puntos valiosos, pero conscientes de que el camino es este y que otra vez impusimos condiciones de local y que me parece con base en lo que arrojó el partido, pues podríamos haber sin problemas llevado, sumado los tres puntos.